Muy buenas amigos, os quiero enseñar a este pequeñín. Deciros lo primero, que todos los productos que enseñamos en nuestro canal son productos de plena confianza para nosotros, que integraríamos en nuestros proyectos o tanto que sean productos que vendemos. Productos de los que no tengan nuestra confianza, ni los vendemos ni nunca los integraremos en nuestros proyectos. Para ello, intentamos enseñaros las calidades y las cualidades que tienen cada producto. Y bueno, empecemos con el tema, y os quiero enseñar este skimmer de Max Speer. Es único modelo a día de hoy, y yo creo que es único modelo porque es un skimmer de una manera tan ajustable que vale para un acuario desde 400 litros hasta 1700 litros, según fabricante. Esas medidas, ya sabéis, que no son del todo nunca reales en los skimmer. No por las cualidades del skimmer, sino por el tema de que cada acuario es un mundo, y cada acuario lo cargamos de una manera, y cada acuario puede ir con cierta carga, pero la ha ido llevando progresivamente, o se le ha añadido mucha carga de continuo, el cual el sistema no consigue equilibrar lo suficiente. Y puede ser el problema de que un skimmer se te pueda quedar corto o va largo. De todos modos, este skimmer considero que es de lo más versátil que hay, por sus ajustes que ahora os enseñaré. Por eso tiene un rango tan grande de acuarios desde 400 a 1700. Yo lo veo ideal para acuarios hasta 1200 litros, ¿vale? Pero ya está bien, un skimmer para esas cualidades. Y os voy a enseñar un poquito. Viene súper bien embalado, ¿vale? Con lleno de corchos y demás para que no sufra ningún maltrato en el envío. Y esto es una pequeña bolsita con un auxilio en bloc para las patas, unos repuestos de juntas y un pequeño aplique para sujetar al controlador de la bomba. Nada, algo muy normal. Las instrucciones, la verdad que viene un buen libro, vienen en español, incluso aquí viene un manual de flujo según litros de nuestros acuarios y demás, pero esto ya sabéis que al final es un ajuste específico para nuestro proyecto. No algo que nos diga el fabricante, sino nosotros vamos a ir jugando cómo vamos a ir ajustando el skimmer para nuestro proyecto. Con este y con todos. Bueno, el enchufe, la fuente de alimentación, un controlador que es una pasada, en negro brillo, y os cuento un poquito de este controlador. Luego os hago un pequeño vídeo con el encendido. Nos ha encantado. Este skimmer es de lo más innovador que he visto yo en sistemas de skimmer a día de hoy. ¿Vale? Os cuento un poquito las cosas que tiene el controlador. El controlador tiene un modo mantenimiento. También tiene un modo retardo. Esto está fantástico. Quiere decir que tú puedes programar el retraso que quieres de arranque cuando se te va, por ejemplo, la luz de la casa. ¿Vale? Eso hace que evites cualquier desbordamiento. Se enciende la luz y a los segundos que tú ya hayas configurado, arranca el skimmer. De esa manera, el zoom ha ido bajando el nivel y ya tiene el nivel óptimo para que el skimmer funcione en condiciones. Luego tiene modo manual, ¿vale? Como cualquier skimmer con bomba regulable. Y luego tiene modo automático, en el cual puedes configurar ciertas impulsiones de la bomba según horarios. ¿Vale? O sea, algo fantástico y muy innovador. Es robusto, tiene un disipador de aluminio en la parte trasera y la estética, la verdad, que es muy bonito. Porque luego todo esto es retroiluminado en varios colores y demás. Luego os enseño un poco más al detalle. Y esto, otra cosa que está fantástica, que es el controlador de nivel. Esto es una pequeña boya que cuando la copa está llena, antes de evitar un desbordamiento, el skimmer se para automáticamente con el controlador. ¿Vale? Y tiene esa ventaja de que simplemente es una goma que va metida aquí en la copa. Mira, mira, así. Va metida así en la copa y ya está puesto. Y funcionando. Que vas a hacer el mantenimiento del skimmer, no te tienes que llevar ni cables, ni sondas, ni nada. Pum, lo quitas y te llevas la copa a hacer el mantenimiento. ¿Vale? Y ahora os cuento un poquito el tema de este fantástico skimmer. Tiene un tamaño bastante serio. Vamos a ir por partes. Como veis, no tiene un diseño muy común. Es un diseño que no tiene tubo de regulación, porque lleva el Venturi en otro lugar y la salida del agua en otro sitio también. ¿Vale? Mirad. ¿Veis esta ruleta de aquí con su graduación? ¿Vale? Pues esta ruleta lo que nos hace es regular... Aquí hay una compuerta que según la giramos nos hace regular la apertura y la salida del agua. De esa manera vamos a graduar el nivel de nuestro cuerpo de esquimado para conseguir el punto dulce de funcionamiento. El cual encima es súper práctico porque ya no tenemos solo regulador en la ruleta para saber cómo tenemos abierto y cerrado, sino que además tenemos una regla a las dos caras en centímetros y en pulgadas. ¿Vale? Aquí grabado. Aquí grabado. Del cual vamos a poder siempre tener la altura óptima de funcionamiento. Que van desde 15 centímetros, 20, 25 y 30 centímetros en el funcionamiento. Y luego las particiones de cada centímetro. ¿Vale? Una pasada. Más unos tapones de drenaje si fuera necesario. ¿Qué os parece? De momento, yo cuando lo vi, me quedé sorprendido con esta marca. La construcción de este esquimer es un esquimer fabricado en acrílico. Inyectado. Yo soy partidario de los esquimer de puro. Puros de metacrilato. ¿Vale? Mecanizado. Pero sí deciros que es el esquimer con diferencia que más me gusta con este tipo de fabricación. Por su robustez. Tiene un espesor de cuerpo de 5 milímetros de espesor. Incluso pocos esquimer de metacrilato consiguen estos espesores. Esta robustez. O sea, no estamos hablando de algo mal hecho o que han economizado mucho en el material. Siendo de... Para conseguir esta forma no se puede tan fácil con metacrilato y de esa manera lo han hecho por acrílico inyectado pero con muy, muy buenos acabados y un material muy robusto. Sorprendente. Cuando, por lo general, raro es el esquimer fabricado en acrílico inyectado que tenga más de 3 milímetros de espesor en su cuerpo. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de 5. El sistema de la copa. Bueno, la tapa sí que es mecanizada ¿Vale? En PVC. Brillo. Y grabado con la marca del Max Sper. Luego, esta pieza sí que es metacrilato también de 5 milímetros de espesor. Estamos hablando de que estos espesores lo utilizan marcas muy punteras lo cual este modelo para mí entra en mi top de marcas de esquimer. ¿Vale? Una tapa robusta de verdad con su agujero para el sensor de nivel cosa que está fantástico porque digamos que tiene la tapa una pequeña forma ¿Vale? Y así está un poco aislado de todo el regulador de nivel para que nos pare el esquimer cuando tengamos exceso de nivel en la copa. Bueno, pues os enseño más detalles. La copa no tiene ningún funcionamiento muy raro. Al principio me llamaba mucho la atención cómo desmontar la copa. Pero luego es súper práctico. Tiene como dos pridas que giran por detrás o por delante y levantas la copa. ¿Vale? Muy fácil de poner y de quitar. Como veis puesta la copa quitada la copa. Súper práctico. ¿Vale? Os enseño la copa. La copa lo mismo 5 milímetros de espesor en cuello y en exterior de la copa. Y tiene este compartimento pequeño junto con su tapa un segundo ahí justo con su tapa para que aquí queda el sensor de nivel de manera aislada. No tiene que estar sumergido en la suciedad del skimmer y demás. Una vez que se supera aquí un par de centímetros salta el nivel y no nos ha desbordado el agua por el por fuera del skimmer. Quitas el sensor y te puedes llevar la copa perfectamente a hacer su mantenimiento. Más cosas prácticas que tiene el skimmer. Bueno tiene su típica manguera de drenaje en silicona blanca con su tapón en la punta para si nos vamos a ir más tiempo de vacaciones o demás poderlo conectar a alguna garrafa y nos evitamos problemas. Pero no es algo que se usa comúnmente. Os cuento un poquito más sobre el skimmer. Os voy a vamos a pasar al Venture. Esta bomba bueno primero vamos a hablar de la bomba. Esta bomba es una bomba doble. Un solo bloque pero con dos rotores y con dos entradas de agua y dos salidas de agua y dos difusores de microburbuja. Los cuales regulamos con estas ruletas de aquí. Le damos más caudal o menos caudal a la bomba para que el skimmer tenga más rendimiento o menos rendimiento y de manera individual. Lo suyo es ajustarlas por igual para que no vaya una bomba descompensable y si no que tengamos un caudal de burbuja homogéneo por las mismas bombas. Pero se pueden ajustar individual o tanto los dos por igual el funcionamiento y necesidad que tengamos en nuestro acuario. Aquí veis esta ruleta y aquí veis la otra ruleta. Esto lo que te hace es que a su vez te regula el Venturi porque menos aspiración tiene la bomba menos aire también traga. Así que con estas mismas ruletas ajustamos Venturi y caudal de la bomba para jugar bastante con la necesidad que tengamos de necesidad de exportación de nutrientes. Es jugar con un esquimado más seco más húmedo etc. Por eso es un esquimer que puede jugar muchísimo con su rendimiento y tiene el margen desde acuarios de 400 litros hasta 1700 según fabricante pero serán un poquito menos pero aún así es un esquimer bastante potente y bien montado. Tiene 1500 litros de aspiración de aire estamos hablando ya de algo muy potente y claro es regulable así que vamos a poder reducir digamos estrangular ese caudal de aire para que no en un acuerdo de 500 litros no vamos a tenerlo en un caudal de aire de aspiración de 1500 y se va a poder reducir el caudal de aire con estas ruletas hasta llegar a la necesidad que tengamos. más cositas que os enseño de este esquimer los Venturis como veis no tiene ninguna parafernalia el esquimer pasan de la bomba de la bomba con los dos rotores van los Venturis por debajo y suben por aquí dos mangueritas que una vez que llegan aquí hacen un cambio a un silenciador se quita y se pone súper fácil ¿vale? y esto entra en un silenciador que hace que prácticamente por lo que he escuchado de otros de otros usuarios es un esquimer súper silencioso ¿ves? y puesto el silenciador de los Venturis doble caudal de Venturi ahora vamos a pasar al tema del montaje del montaje para el mantenimiento que es muy importante es muy es un desmontaje muy simple retiramos el regulador de una bomba retiramos el regulador de la otra bomba aflojamos un poquito estos cuatro tornillos que lleva aquí en el perímetro y llevamos hacia adelante estas piezas de esta manera mira que fácil sale el cuerpo para desmontar y aquí podemos ya quitar la bomba con los Venturis y demás los difusores y todo es muy fácil de desmontar y de volver a montar lo mismo volvemos a montar ya hemos limpiado todo el cuerpo conectamos aquí los Venturis se conectan automáticamente metemos estas cuatro grupillas las apretamos un poco a modo manual y metemos los reguladores de las bombas y ya tenemos nuestro esquímero otra vez montado ahora os hago un pequeño vídeo que veáis el display del controlador y sí deciros que este producto cumple con las necesidades que nos gustan para los productos que vendemos y que aplicamos a nuestros proyectos un buen esquímero os enseño el controlador de la bomba del esquímero como veis sale una cuenta atrás de 10 segundos que viene predeterminada para los cortes eléctricos y evitar desbordamientos pero se puede configurar como se quiera modo automático en el cual por según franja horaria puedes graduar las impulsiones que quieres tener y el rendimiento que quieres tener de tu esquímero modos alimentación y demás le dejas pulsado cambias de modo modo manual y si tocas en el medio te deja ya poder ajustar la configuración que tú le quieras tener hasta la de potencia o apagado y demás vale una vez que le da que eliges la potencia que quieres para tu esquímero le vuelves a tocar ya se apaga el icono de regulación y ya puedes mover las ruletas sin problemas que no vas a tener cambios en el esquímero vale botón de apagado y entrada de microSD porque este controlador y este esquímero también lo puedes controlar si se quiere desde la app que te viene para descargar compatible con iOS y con Android y de esa manera poder jugar con el control de tu esquímero desde tu teléfono móvil o tablet y con el control y con el control de tu teléfono móvil Gracias por ver el video.